de la península de Yucatán. La península de Yucatán estaba sumergida bajo el mar. Los movimientos geológicos la hicieron emerger con un joven suelo calizo. El agua de lluvia, acumulada durante millones de años, buscó salida y formó ríos subterráneos, grutas, cavernas, cenotes. Hoy conoceremos un delicado ecosistema en el que conviven serpientes y murciélagos. La península de Yucatán Esta es la entrada a la caverna. Y por aquí dentro de unas horas comienza ya a caer la tarde y cuando esto esté en una completa oscuridad comenzarán a salir aproximadamente 200 murciélagos por segundo. Es un espectáculo extraordinario, pero todavía más lo que sucede allá adentro. Durante la era cenozoica esta caverna estuvo absolutamente sumergida bajo el mar. Se ha mantenido así en una oscuridad total desde hace millones de años. Diferentes especies han aprendido a convivir en esa absoluta oscuridad. Para conocerlas vamos a utilizar este casco que nos proteja de las rocas y las diferentes alturas en la caverna y un poco de luz para movernos. La humedad es muy intensa en esta caverna que tiene 60 metros de ancho y 60 metros de profundidad, aunque todavía siguen estudiando algunos de los canales secos de los ríos subterráneos que comunican diferentes áreas de la caverna. Las alturas en la bóveda son diferentes. Puede llegar a los 20 metros de altura donde se encuentran varios grupos de murciélagos o alturas como esta de aproximadamente un metro con 20 centímetros. Pero aquí vamos a aprovechar para demostrar, para darle una lectura a la parte submarina en la historia de esta caverna. Ya habíamos dicho que desde hace 65 millones de años aproximadamente esta caverna estuvo sumergida bajo el mar y entonces aquí podemos ver los restos de algunos fósiles marinos. Hay caracoles, hay conchas, hay conchas, hay algunos moluscos, plantas marinas y algunos restos también de diferentes especies marinas que habitaron en este espacio hace millones de años cuando este lugar, esta caverna estaba sumergida bajo el mar. Son aproximadamente 35 metros de largo lo que se sabe en estas fracturas dentro de la caverna, pero que son de muy, muy, muy complejas, de muy difícil acceso. Vamos a tratar de movernos un poco entre las fracturas de esta caverna. Hay que moverse con muchísimo cuidado porque entre la humedad y el guano acumulado sobre estas rocas puede hacer mucho, muy difícil el desplazamiento por la caverna. La temperatura va en aumento y mientras encontramos la ruta para conocer las especies acuáticas en esta caverna, nos detenemos aquí para ver esta especie de grava que no es otra cosa que semillas. Son miles de semillas que los murciélagos arrojan todos los días cuando regresan a esta caverna y forman parte también del alimento de las diferentes especies en la cueva. Esa pequeña cabecita que empieza a salir de una grieta sumergida bajo el agua es una anguila. Todas las especies en esta caverna son ciegas. Es decir, durante millones de años aprendieron a adaptarse a la oscuridad total, por lo tanto eliminaron los ojos, pero desarrollaron órganos que les permiten con una sensibilidad extraordinaria encontrar alimento, protegerse de depredadores o encontrar pareja para reproducirse. Ahí está un pequeño camaroncito que mide aproximadamente 6 centímetros y con las cenazas alcanza más o menos los 10 centímetros de longitud. Y es otra de las especies en esta caverna que evolucionó para adaptarse a la oscuridad total en este cenote. Perdió los ojos, es también una especie ciega, es un camaroncito ciego. Las anguilas que acabamos de ver se alimentan de este camaroncito y ese camaroncito a su vez se alimenta de otra especie ciega, que es esta cochinilla que es absolutamente blanca, no tiene color. Casi la mitad de su cuerpo forma la cabeza y cuando se siente en peligro se enrolla para convertirse en una bolita. Entonces, en este equilibrio, en este ecosistema, la anguila ciega se alimenta del camaroncito ciego, el camaroncito de la cochinilla y todos reciben alimento de los murciélagos. El agua de este cenote es absolutamente transparente, limpia, fresca, a pesar de más o menos un millón de individuos que habitan en esta caverna, me refiero a los murciélagos, y las serpientes que en un momento más vamos a ver. Con todo y las frutas, las semillas, el excremento de los murciélagos, el agua está muy limpia, muy clara. Esto quiere decir que puede estar conectada con otros cenotes a través de ríos subterráneos, lo que le permite mantenerse oxigenada y limpia. Son como pequeños racimos en constante movimiento. Son los murciélagos que habitan en esta caverna y que se preparan para salir de la cueva esta noche. Pero no solo tienen beneficios para las distintas especies con las que cohabitan en la caverna. Los murciélagos también tienen beneficios para las diferentes aldeas alrededor de esta caverna, porque tienen control de los insectos, porque desplazan las semillas por la selva. Sí, son los grandes aliados del hombre que tala la selva, mientras el murciélago se dedica a sembrar semillas. Aquí sí nos vamos a poner nuestro casco porque vamos a tener que entrar en un túnel muy estrecho. Esta es una salida de murciélagos constante, son muchísimos los murciélagos que están saliendo y tiene una altura de aproximadamente 50, 60 centímetros. Usted dirá, ¿por qué nos vamos a meter en ese túnel tan estrecho? Para ver un espectáculo extraordinario de la naturaleza. Sí, está muy complicado pasar por aquí. Otro de los personajes centrales en este ecosistema es esta serpiente. Es una serpiente ratonera que se alimenta de murciélagos, pero lo hace de una manera muy especial, porque se cuelga de la cola en las hendiduras de la bóveda de esta caverna y espera el vuelo del murciélago, lo atrapa, lo asfixia y se alimenta con él. Es una noche absolutamente oscura en la selva de Quintana Roo, el aletear de los murciélagos es cada vez más intenso junto con los sonidos habituales de la selva, de la cual tenemos todavía mucho que aprender. ¡Gracias!